A continuación el tema Sandunga, con un arreglo de Agustín Peñuelas y dirige Alba Sánchez Martínez. Disfrútenlo con nosotros, ponga mucha atención. ¡Vamos! Como mujeres musicales para mujeres, tiene experiencia en la formación de coros comunitarios infantiles y actualmente es maestra de solfeo e instrumentación de la Banda Filarmónica Municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. Como solista tenemos a la maestra Dania Gabriela Ruiz Martínez, originaria de Teotitlán del Valle. Tiene estudios de saxofón en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y en la Facultad de Música de la UNAM. Ha obtenido dos menciones muy importantes a nivel nacional, la primera de ellas en el segundo concurso de saxofón clásico y la tercera es un tercer lugar en el dieciséisavo concurso nacional de saxofón del Encuentro Universitario Internacional. Con el cuarteto ACATL ha estado presente en San José, Costa Rica y en Medellín, Colombia. Gracias. 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 Gracias.